Por favor, ven por mí. Ven, amigo. Ven. No te haré daño. Acércate. No acerca, ven. Ven. Acércate. No tengas miedo. Eso es. Ven, quiero que seamos amigos. Ven, acércate. Ven. Ven, amigo. Ven, acércate. Ven. Ven. Eso es. Así. No te haré daño. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Con esto. Ve y tráelo. 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 ¡Táelo. ¡Táelo! ¡Táelo! Eso. Eso es. Es sencillo, ¿eh? Te perdiste, ¿verdad? Yo también. Y ojalá pudiera irme a casa. Extraño a la gente que vive allá Ellos no saben lo que me sucedió, pero estoy tratando de irme a casa Ambos nos iremos a casa Y cuando llegue, nunca me iré Nunca, nunca más ¿Se fue?